Música Le mando saludos a todas las personas nuevas que se han suscrito al canal A todos, muchas gracias y hasta luego Música 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 Sí, esta es una cámara De hecho, le comparto que yo tengo un canal en YouTube ¿Ah, sí? Sí De hecho, es mi canal Si ustedes pueden observar, aquí se ve atrás Ah, sí, mire, está muy buena la chacharía ahorita No, no le digo que yo tengo un canal en YouTube ¿Hay un canal de YouTube? Hago un canal, aquí estoy en el Tianguis Amigos y Amigos Después de ver, de presentar mi ramble Quiero un nuevo proyecto de arreglarla Saben que quiero modificarla y todo acá, chido Entonces vengo aquí a Tianguis a hacer varias cosas A ver que me encuentro, más que nada Ando en busca de unas cosas para mi baño Como ustedes ya saben que estoy acondicionando mi estudio para YouTube Chido Grande Entonces me hace falta unas piezas para el baño Es la que acabo de platicar También usted ahí, ahí usted está saliendo Sí, ya, hola ¿Usted está saliendo allí? Mire, ya hasta me está tomando a mí también No, no, a contrario, gracias por su amistad Ah, gracias a usted Antes que le haga, quiero agradecerle a usted Y desearle lo mejor a usted y a todas las personas Que día tras día salen a vender a los Tianguis Gracias Sí, ándele Muy bien Ahora, quiero aprovechar, señora, si usted me permite Quiero preguntarle a usted sobre la caja que le acabo de decir Sí, dígame Así que esta, cuánto tiene por ella, si funciona o no funciona No, claro que sí funciona para los niños Ajá, hasta para los grandes, ¿no? Para los grandes también, mire aquí trae los bloques Ah, ya está Esto y este Así se pone y aquí los bloques se van poniendo aquí Ajá Y ya los niños los van tirando con el, con la pistolita Ahora, ¿eh? ¿Veas a la pistola, por favor? Sí, cómo no Sí, amigas, amigos, esa es la pistola Vamos, vamos, este Tal vez nos iba para un juego, este, en línea O en vivo con mi chavo Rey Plox Señora, bueno, con todo respeto a usted, dígame ¿Cuánto pide por su juego? Mire, por eso ya estoy pidiendo 50 pesos Completo Así que está pidiendo por el juego 50 pesos Sí, mire Me lo puede echar en la cajita para ¿Qué le parece? Por ejemplo, si, imagínese, por ejemplo, que yo con mi chavo, como tengo a mi hijo que también tiene su canal De hecho, se llama el canal Rey Plox Para armarlo ahí, este Armarlo Y echarnos un, este Un jueguito, ¿no? Ándale, sí, me parece Entre él y yo Sí, mire, pues la caja está al revés Ay, sí, sí, está Aquí no va a entrar Exactamente, ¿no estaría bien la caja ahí? Pues vamos ahí, vamos a llevarse un juego, amigos y amigos, así que Mueve bien la pistola, por favor, no se vaya a ándale O sea, a ver, señora Ahí está Ahí está ya Así se la doy, se la echo en una bolsita Si puede la bolsa, mejor, señora, por favor, sería tan amable Pues, amigos y amigos de Rey Plox, espérenos próximamente en vivo Estaremos jugando nosotros con este jueguito También en el canal de Gotitas de AguaFR, lógico, por supuesto que estaremos Echamos una reta así de fácil A ver, ¿quién le gana al papá, al hijo? O el hijo al papá No, yo creo que el hijo al papá Porque ahora ya son más abusados, ¿verdad, señora? Sí, sí, la verdad, sí Yo digo que el hijo va a ganar Siempre gana No, sí, tiene un poco, un poco de razón Sí, eso es lo que yo digo Ellos ya son expertos Oye, señora, aprovechando, quiero preguntar a ustedes sobre todas esas cositas que ustedes tienen ahí Ah, los imáncitos para el refrigerador Ah, ¿son para el refrigerador? Sí, como ves, sí, aquí estamos Bueno Vendiendo unas chacharitas Sí, aprovechando, como le digo Quiero ser más dar el saludo a quien sea con toda confianza Su salud va a salir Mira, saludos a mis hijos Que no creo que me vean, ¿verdad? Pero aquí estamos, hijo Haciéndole la lucha Vender algo Entonces me dijo que 50 Sí Bueno, yo sé que no oye Pues amigos y amigos Y lo digo aquí porque hay que entenderlo Ah, sí Tratamos de invitarlos a que cuando salgan a los tianguis Este, apoyar a las personas Cuando se puede regatear, hay que regatear Y cuando no, pues así que hay que Hay que pagar Hay que darle ayuda Sí Hay que regatear Y yo con todo respeto le voy a dar 70 pesos Que son 20 barros más Para, de algo le ha de servir Ay, muchas gracias, claro que sí ¿Y por qué? ¿Por qué hicieron estos? Lo que usted me está vendiendo creo que Cuesta más Cuesta más Sí, la verdad Yo la verdad Quiero que sepan aquí Realmente que no tengo mucho dinero Entonces, después me doy Estos pesos más Para usted Creo que no me duele No, claro que no No, por eso yo no pido mucho Este, como dicen Pide uno lo justo Si se puede Se me lo puede pagar Que buena, ¿no? Si no, pues Yo sé Pero Señora Gracias Amigas y amigos Sigamos con esta historia Es una historia corta ¿Vale? Creo que nos agradece este video Vamos a ver Que más consigamos para Algo para la casa Que ando buscando O si no para la lluvia Andele Bendiciones señora Y muchas gracias Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Para usted y toda su familia Gracias Ay, señora Muchos saludos Puede mucho a su esposo Muy buena gente Gracias señora Dale vieja Saludos de aquí De aparte De la señora Para ti vieja Un abrazo Un beso Andele Hasta luego Adiós Los amigos Acabamos de comprar También una pintura Para la ventana Una pintura rojita Bien chida Para llegar a pintar Mi ventana Para que esto Ya quede más Digamos que más pronto Este terminado Quiero decir También aquí Ya compré Esos Acrílicos Los acrílicos Que están aquí Así que los acabo de comprar Para poner Eso de videos También Porque en realidad Los videos Salen caros Entonces Compramos 8 por 70 baros Se van a poner También a nuestro estudio Si no Ya que andamos Acá en el tianguis Comprando Es Es la verdad ¿No? Ahí está Oye Aprovisado ¿Cuántos dan Los silicones Para pegar Los libros Este lo tengo De a 50 pesos Ah sí Ah pues allá Escuchaste A 50 Vale También Estamos viendo Las brochas Y varias chacharas Pero ahorita No nos interesan Así que brochas Ni chacharas Simplemente Buscar La pieza Aquí para mi baño Vámonos Hasta luego Sego de gracias Vale Sigamos adelante Con esta historia Aquí en el En el tianguis Cámara my friend Hasta que te debo Trabajar Por cierto Por cierto Dale Pero Vale Lo que yo quiero Gracias Chido Me voy a de pedo Dale Disculpe la moneda señora Cuánto pide por este muñequito ¿Cuánto pide por este muñequito? ¿Cuánto pide por este muñequito? ¿Cuánto pide por este muñequito? ¿Este? Ajá 10 ¿10 pesos? Sí Está bien chido Vale Voy a decir a mi esposa Que le ponga sus ojos Ajá Ok Entonces se los pago ¿Sabe qué? No lo voy a pagar 10 Le voy a dar 15 ¿Vale? Porque en realidad está bonito Y pues creo que vale más ¿Vale? Amigas y amigos ¿Qué les parece este muñequito bichido? Está bichido Así se lo vea A mi nieta Un elefantito bien parrote ¿Les parece este Movible? ¿Cómo se llama? Señora Como le digo Ustedes están viendo aquí Aquí en realidad Mi cámara Y yo hago videos En YouTube Para 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 usted Luchar día tras día Somos Unas personas Entusiastas y chambiadoras ¿No? Gracias ¿Sabe adelante? Sí Que se ve adelante Y usted Así que usted también Así que a las personas Que están chambiando ¿Vale? No sé si usted Que le manda saludos A través de mi canal Que se llama Gotita de Agua FR Un saludo para todos De parte de Chiquillo O alguien A la ¿Vale? Las personas Del rancho Del pueblo De las colonias Familiarias Un saludo a todos Desde Puebla De Neza De los que trabajan De las motos De la basura De trabajar mis hijos Ah bueno Ahí está Ahí está Muy bien Nos apreciamos A los amigos Allá El amigo Eri Y a todos Los vecinos De Nezahualcóyos Los recogedores De la basura Los amigos De la limpieza Sinceramente A todos Cada uno A ellos Y a sus familiares Recuerden que les deseamos Lo mejor Hoy y siempre Échenle ganas Porque no hay de otra Chambián Para superarnos Salir adelante Día tras Día Adelante Pues amigos Sigamos con esta historia Que usted vivió Y ahora Con todo respeto Un fuerte abrazo A usted Y a todos sus amigos Y amigas De donde quieras Que se encuentren Muchas gracias Amor Un saludo Que todos estén bien Gracias Sigamos con este video Que nos sigan Acabamos de llegar Aquí a otro puesto Amigos Vamos a ver Si aquí corremos con suerte O si no pues Pero Pues no No siempre se cumple Lo que tiene que Se tiene planeado Es parte de esta historia Señora buenos días Otar Otar Creo que ya son tardes No se cuesta El jefe de jefes Ahora no está Ahora no está No está Pero estoy yo Su mamá Y su esposa Su esposa de él ¿Dónde? Su esposa de él Digo Sí Allá está mi nuera Sí Veo que ya está chameada Sí Y le sabe Que hay que Hago buscado No sé Si usted tuviera Este Un este Colgador para toalla ¿Qué? Colgador para toallas ¿Colgador de toalla? Ajá Sí Porque aquí No lo veo Es que es uno Como de ese material De porcelana Sí Pero es para Para pura toalla No No Yo creo que no ¿No va? No A ver que por ahí haya No sé Sí Sí No exactamente No Sí No más Es como este No Pero sí Este es para Papeles Sí 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 Para las cosas Bueno Vamos a verlo De otro lado Allá Tenemos el Este para Lavago La tapa Para lavago Sí ¿Ah? Sí Allá está Sí Hay varias cosas ¿Qué no? Sí La cazolita Que va para lavago Pues señora Dígale Que le dejamos saludos A su hijo ¿Dónde? Le dejamos saludos A su hijo Digo Ah sí Muchas gracias ¿Cómo se llama El señor Ya se me olvidó Su nombre César César Sí César Cabra César Ya te pasamos Aquí a saludar Aquí el chegui del jueves Pero no te encontraste Dejamos un abrazo A tu mamá Con todo respeto Y a ti Y a tu esposa Que ella Así la Me vio pasar No sé si llegó la demanda No llegó la demanda Saludos señora A César Sí a César Exacto A su hija Y a todos los familiares ¿Sale? A mi corta Que sale en el hospital César ¿Sale en el hospital? No Otro de mis hijos Ah bueno Bueno Él no Pero una niña Que le dejamos que se recupere pronto Yo creo que va a ser así Va a ser pronto Sí Muchas gracias Amigos Amigos Así que Que salga adelante Pronto Sí Gracias Ándale Fiesta Los coben amigos Aquí hay muchas cosas Que existen Para Para venir a chachar Aquí al tianguis Todos los mejores precios Hay que entender Lo que es la verdad Tenemos para los Para descansar Para la silla del jefe De la silla de los chalanes Hola muy buenas tardes Hola ¿Y cómo salen? ¿Cuál? Y lógico pues Las bolsas Los zapatos La ropa Todo eso ¿No? Es lo que encontramos Aquí en este Tianguis Esta de la buena tarde Que venimos nosotros De visita La ropa La ropa La ropa La ropa El chiquito que está allá, que está arriba de todos. Este cuadro. ¿Llevaron? Sí. ¿Y el video va para YouTube o donde va? Exactamente, para YouTube, en el canal J de AguaFR. ¿Sabes que hay que...? Muy bien. Para mí, la verdad, para mí es algo especial. Y como tengo mi nuevo estudio en YouTube, exactamente es para ponerlo ahí a un lado, chido. No, no, aprovechamos, ¿quieres mandar saludos en serio? ¿Con toda confianza? Sí. Sí, no, por eso. Quienes mandar saludos, así que a través de mi canal, a quien todos quieran. Es verdad que su salud va a salir. Hola, buenas tardes, un saludo para el canal. El 2 es el que más vemos, y el 7 que vemos, Jocú. Y sobre todo, también es el fútbol, ¿no? Sí. Sí. No, no. No, sí. Sí, 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 sí. El mismo. Ándale. Sí. Eso me recuerda a alguien que ha dicho. Sí, sí. ¿Sí o no? ¿Cierto o falso? Sí, sí, sí. Bueno, mandamos saludos al Sammy. Saludos, buen amigo Sammy. Sammy, todos te queremos también. Aquí, aquí te queremos todos. Ya le dijiste. Saludos de rique. Miren, el cuadro. Pues ahí dice que siguen contorniando alrededor, así que chido. Vale, dale. Ahora, regresen. Que les vaya chido. No venden chachara porque no deja, no me quieren bien barato. Recuerda que la lenta, pues ahora sí que hay que ganar, ¿no? Ah no, sí. Peor, peor es nada. No hay peor. Sí, sí. Dicen por todo, ya lo saqué. No, pues yo creo que tal vez dices como 500, pero así es la chamba, así debe de ser, no siempre, no siempre se pierde. Sigamos adelante, amigos y amigos, con esa historia acá, ¿no? A ver qué tal nos depara el destino. Oje, por ahí, digo, 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 ¿no? Pues amigos y amigos, nos despedimos de este video. Y de este Tiaguis nos vamos a la casa a seguir con nuestra historia, ya que allá analizaremos más brevemente lo que compramos. Mostraremos los videos que, para mí, y cortarlos a la ventana, ¿no? Ya llevamos la pintura, ya llevamos también el juego para jugar con mis chavos Ray Vlogs. Que por cierto, Ray Vlogs, esta es una, diríamos que, un compromiso de tú y yo a jugar este juego en vivo o a través de un video. Saludos y éxito, chavo, vale. Vamos, amigas y amigos. Disculpa la pregunta, ¿quién merece el mueble? ¿Qué tal, querido? Buenos días. Buenos días. Pues, mira, por preguntarte, ¿cuánto quieres por ese? ¿Por qué? Mira, te estoy pidiendo mil cien, pura maderita, macizo, trae para colgar sus camisas, sus pantalones, también sus vidas, sus perpitas, sus cajoneras. Así que, vamos. Estás. ¿Está enterito los golpes? No, sí, está. ¿Estás macizo? Sí, soy.